La Palabra del Señor Bien, aquella noche se les anunció de antemano a nuestros padres para que tuvieran ánimo al conocer con certeza la promesa de que se fiaban. Tu pueblo esperaba ya la salvación de los justos y la perdición de los enemigos, pues con una misma acción castigabas a los adversarios y nos honrabas llamándonos a ti. Los piadosos hijos de los buenos ofrecían sacrificios a escondidas y de común acuerdo se imponían esta ley sagrada que todos los santos serían solidarios en los peligros y en los bienes. Y empezaron a entonar las alabanzas de los padres. Queridos amigos, queridos hermanos, hoy entonces la Palabra del Señor nos llama a cada uno de nosotros también a honrar al Señor. Pero ¿cómo le honramos al Señor? Y eso nosotros, queridos hermanos, con esta reflexión del libro de la sabiduría lo encontramos desde el momento en que nosotros somos llamados a la existencia. Un Dios que nos acompaña, que nos quiere, que nos ayuda, que nos bendice y que se nos pone a disposición siempre. Se le anunció de antemano para que tuvieran ánimo al conocer con certeza la promesa de que ellos se fiaban. Esta es la gran promesa de Dios, queridos hermanos, la promesa de la vida. Y eso lo encontramos en todos los aspectos y en todos los tiempos también de nuestro desarrollar, de nuestro caminar cristiano. El Señor también nos acompaña en el momento de las dificultades. Y confiamos y nos fiamos porque el Señor nos quiere, porque el Señor nos ama y sobre todo porque el Señor nos da aquello que necesitamos para realizarnos como buenos cristianos. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.